Buenas tardes a todos los amigos, a todos los seguidores de las redes sociales, gracias por seguir creyendo en esta gran alianza de medios de comunicación. Recuerde que cada día va creciendo nuestra familia de medios, estamos aliados con www.elnortehoy.com de Rubén Darío Cardona, en el norte del Valle, también estamos con www.areapolitica.com, cargado, nueva imagen y cada día lleno de información y oxigenando todo lo que tiene que ver con los distintos temas de región y de ciudad. Soy Andrés Hernado, su periodista, amigo, estamos en www.noticiestsm.com.co y por el canal local de Los Pedranos. Don Oves Moreno, un feliz martes. Feliz martes, sí señor, una semana que se acorta porque el viernes 7 de agosto, nuevamente día patrio, es día festivo. Un festivo más. Tradicionalmente, ese día, por supuesto, iniciará la ley feca desde las 6 de la tarde, no se entiende por qué no inicia desde el jueves, debería iniciarse, ¿no? Claro. Pensaría uno, pero está planteado para que inicie desde el viernes 6 de la tarde hasta el lunes 5 de la mañana, lunes 10 de agosto, si no estoy mal. Muchas gracias a quienes nos siguen en las redes sociales del Norte Hoy, TCM Noticias, Área Política y CNS Pereira, por donde se reemite esta sección de Sin Libretos todos los días 8 y 45 de la noche. Señor, la noticia es sin duda del día, del año y de la década para muchos, el tema del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Bueno, muchas personas, como lo decían, el innombrable, el intocable, una cantidad de apodos que le colocaban al expresidente de la República de actual senador, pues él mismo tomó la determinación de Trinad antes de que saliera un pronunciamiento de la corte hablando acerca de la medida que se le imponía. Se anticipó, ¿no? Como suele suceder. Sí, señor, se anticipó a la noticia, se echivió el mismo y entonces él salió porque es que yo veía con asombra ahorita un agente del Centro Democrático que decía cómo, por dónde se filtró, pues el mismo expresidente fue el que filtró la información. Se lo comunicaron directamente. Sí, claro, mediante su notificación y bueno, la izquierda vemos pues en su posición, vemos las personas, pero lo que tristemente puedo decir es continúa su polarización, más allá de un proceso, más allá de lo que pase, porque apenas en la primera instancia sigue la segunda instancia, siguen las apelaciones, ya hablan de que muchos de los magistrados en la segunda instancia se deben declarar impedidos para continuar en el proceso, más allá de esto continúa uno viendo tristemente y lamentablemente porque aquí el que pierde es Colombia. Más allá del expresidente, más allá de la izquierda, más allá de la extrema derecha, es analizar y profundizar en el tema del país. Muchos ya salieron a decir a través de sus redes sociales, senadores y todo, que hay que respetar la ley, que hay que respetar la justicia y que por eso tomaron esa determinación, de pronto por lo que ven con ojos de grado, pero no es, indudablemente, y no se deja, lo único que se deja entrever es, continúa esa polarización. Y va a continuar de manera fuerte porque es el expresidente Álvaro Uribe Vélez, cierto, amado por muchos, también no querido u odiado, si se quiere utilizar ese término. Sí, Gabriel. Por otro tanto, cierto, seguramente esto va a tener impacto en lo que viene, en las elecciones regionales, y por supuesto de cara a la próxima elección a presidencia, que aunque se ve lejos, los tiempos van corriendo y esto se viene rapidísimo. Se dejaba entrever en el pronunciamiento del presidente Iván Duque ese dolor, porque uno entiende la amistad, la cercanía que hay y todo, pero pues también importante ese precedente de la justicia, por eso si uno trata de colocarlo en ese punto de equilibrio, el precedente que deja la justicia colombiana y también el tema. Una cosa que no sé hasta dónde sea bueno o compartible es que ya se están organizando a través de las redes sociales, marchas para los próximos días, por parte de los sublimistas, para salir a protestar, cuando estamos en medio de una pandemia, cuando son los del Centro Democrático que más llaman al orden, los que más han criticado las marchas, los taponamientos, los cerramientos, este tipo de actividades, y en plena pandemia. Entonces, pues, ahí es donde entran muchos temas a sopesar. Claro, pero recordemos que este tema empieza, o sea, se le dicta una medida de aseguramiento, va a ser en la casa, ¿no? Sí, señor, en la casa mientras que avanzan las investigaciones. En la casa mientras avanzan las investigaciones y esto va a ser un proceso largo. Esto no va a ser ni de dos semanas, ni de un mes, ni de dos meses. De esto va a haber mucha tela por cortar. Yo creo, Obeda, me gustaría dejar de lado y pensar en un tema muy grande de país, dejar de lado el tema de investigaciones. Entonces, ¿hasta cuándo va a seguir Colombia en un desgaste si es culpable o si es inocente? No soy ni juez ni parte para decirlo, pero ahí sí, como usted bien lo dice, ¿cuánto tiempo más se va a demorar este proceso? Porque es un proceso que comienza. Por ejemplo, muchos hoy decían a través de las redes sociales que así sea casa cárcel, pues que ya entra a ser parte de la delincuencia, con ese odio, con ese resentimiento. Y entonces, otros ya están diciendo y están viendo la posibilidad de que se acoja a la JED, que diga ya la verdad y entonces que quedaría por fuera, como lo dijo el senador Roy Barreras. Sin duda, los pronunciamientos, desde donde vengan, hay que analizarlos de cierta manera, porque llevan su venenito. Sí, señor. Como lo dice don Álvaro Rodríguez, a quien le mandamos un saludo, ha estado ausente, entendemos que ya está en su casa, seguramente recuperándose, y esperamos que nuevamente esté en el área política. Sí, señor. Y ojalá lo podamos tener nosotros acá, también hablando. Muy bueno. Venga, que nos chiví en vivo. Muy bueno, sí, señor, porque eso sí sabe. Como suele suceder. Bueno, pero lo que le decía, desde donde vengan las apreciaciones o las opiniones, hay que coger eso con pinces. Beneficio de mentalidad. Por eso no hay que apresurarse tanto a tener tantas reacciones, a llenar la cabeza de información. Hay que ir poco a poco, paso a paso, porque además todavía no se conocen a esta hora, son las... ¿qué horas tenemos? Son las... 4 y 47. 4 y 47. No se conocen a fondo los detalles de la Corte Suprema, y eso es muy importante. Claro, lo decía el abogado, defensor del abogado. Decía, doctor Cancino, que las pruebas que se habían analizado y todo, que no daban para esa medida, a no ser que hubiera una novedad dentro del proceso y que él desconociera. Entonces, que si era por el tema de interminación de compra a falsos testigos o a testificar a favor o en contra, que eso no daba para la medida tan absurda y arbitraria. Pero que estaban a la expectativa del pronunciamiento, como usted bien lo dice, para saber por qué el mismo, el abogado, defensor de su abogado, queda pues aterrado con la determinación. Claro, entonces el llamado para todas las partes es a no seguir polarizando y a esperar, a tomar con calma este proceso, que como lo decimos, esto no va a ser ni de una semana, ni de dos, ni de un mes. Bueno. Esto se va de largo. Bueno, y hasta ahora llueve fuertecito en dos quebradas, ¿no? Como dice un amigo mío cayendo pasante a esta hora, don Oved, un tema, ¿será que el caso del expresidente de la República actual, senador Álvaro Uribe Vélez, va a matar el COVID en Colombia? ¿Ya ese tema va a menguar y va a salir el tema informativo volcado al proceso del presidente? Ah, bueno, sí, claro, tiene usted razón. El tema informativo va a cambiar. Lo mata, claro. Eso sí, por ese lado va a matar el COVID, pero el COVID como tal va a seguir... Ah, él sigue haciendo de las suyas. Él sigue haciendo de las suyas, él no descansa, como se dice. Y recordemos que el expresidente Álvaro Uribe, actual senador, él ha sido un experto en direccionar la agenda informativa de los medios a nivel nacional. Sí, señor. Prácticamente que él, desde su Twitter, desde su aparato celular, es quien direcciona de lo que los medios deben hablar esta semana, la que sigue y para la muestra hoy. Nos puso a todos a hablar de él. Sí, señor. Todo el mundo hablando del tema del doctor Álvaro Uribe, pero un tema ahí importante. Obed, ve la reacción, cómo lo hace, y vemos lo que usted dice. Coloca la agenda porque él mismo, en calidad de procesado, en calidad de investigado, en calidad de persona vinculada a un proceso, pues toma la determinación de salir, hablar de su dolor, hablar de lo que iba a pasar la familia, por lo que iba a suceder. A esta hora le comento... Eso es caso contrario a cuando ocurre cualquier otra situación con algún otro exmandatario o actual mandatario o congresista o concejal o como se llame. O periodistas. O periodistas, que cuando ocurre esto, antes por el contrario, se esconden. Yo no entiendo... Y pues también es entendible, es que la figura de Álvaro Uribe es otra cosa. Sí, señor. Es una cosa fuera de serie, digámoslo así. Yo no entiendo dentro de este proceso, bueno, lo que sigue ahora. En estos momentos estaban toda la bancada del Centro Democrático teniendo una reunión virtual para tomar las determinaciones, hablar de un pronunciamiento oficial, pero estaban hablando de qué era lo que iba a seguir. No sé qué plantearán los representantes y senadores, miembros del Centro Democrático, para esta medida. Claro. ¿Con qué sorpresa irán a salir? Me pone usted nervioso, pero no por este tema, sino que se está moviendo allí el celular. No es que esté temblando ni nada de esto, sino que está pegando fuertemente el viento. Esperamos que no se nos caiga ahí el trípode. Sí, señor. Que no nos pase el chascarrillo. Lo que dice usted es cierto. Ojo que lo que vayan a decir ellos tienen que ser muy medidos. Tienen que ser muy medidos porque no puede ser que para unas cosas se legitime y se diga que las cortes y que la autoridad y que la justicia en Colombia sirven y para otras cosas no. Entonces tienen que caminar muy blandito, tienen que pisar muy blandito para no ir a cometer errores. Bueno, ahí... No sé a esta hora qué habrá dicho, por ejemplo, el representante Gabriel Jaime Vallejo. La verdad no ha revisado sus redes después de la noticia del expresidente. Expresó su voz de dolor, de solidaridad y de asombro ante la situación. Estaba viendo hacia la 1 y 10 minutos de la tarde, expresaban sus redes sociales y difundiendo el Twitter que sacaba el doctor Álvaro Uribe Vélez y uno de los senadores más jóvenes del Centro Democrático, el hijo de Pacho Santos. El joven de 30 años de edad, que es el representante de la Cámara más joven, hablaba acerca del proceso y decía eso. O sea, hacía como esa situación de que era lo que estaba sucediendo con la justicia y que si iba a ser así, pues que entonces los magistrados se iban a declarar impedidos para la segunda fase. Pero ¿por qué impedidos? ¿Qué más? ¿Qué o qué hay de fondo? ¿O qué saben ellos que la gente no sabe o que la sociedad no sabe? Ay, señor. Bueno, en todo caso está la noticia que ha revolucionado a nivel nacional e incluso hay repercusiones a nivel internacional y la seguirá habiendo, señor. Sí, señor. Por estos días, como usted bien dice, la agenda la va a marcar el proceso. ¿Cómo avanza y no va a ser para uno ni dos días? Bueno, pero los que sí se jugaron de la justicia. Ah, sí, para allá iba. Ah, usted iba para la... Los tres de la UPPB. Los tres de la UPPB. Siguen volados, siguen prófugos. Pues fueron nueve personas, así como vieron a través de nuestras redes sociales que transmitimos, se volaron nueve. Se recapturaron seis y continúan tres prófugos, según el informe que dio el coronel Juan Carlos Moreno. Sí, Mora. En el que estamos, si era cierto que había un nuevo conato allí de desorden. Finalmente parece ser que no fue así. Parece ser que fue una falsa alarma. Parece ser que todo está controlado. Pero también queda muchas interrogantes, Obed. Por ejemplo, los familiares no hablan únicamente del COVID, sino que hablan, y según los familiares, el tema de la mala alimentación que los habían dejado después de ese reporte prácticamente solos, que no estaban allí. Las 18 unidades de policía, lo dijo el coronel, las retiraron para poderlos llevar a un aislamiento preventivo y esperar que salieran los resultados, pero que había más pie de fuerza en el lugar. Los familiares dicen que no, que estaban también protestando no únicamente por el tema de hacinamiento, sino que estaban protestando por la mala alimentación, las malas condiciones, el hacinamiento, entre otros temas preocupantes y delicados que se viven al interior de la UPPB. Y ahí vemos que deja mucho entrever el mal estado de las instalaciones, porque se vieron en las redes sociales y en los videos que subieron los vecinos, que prácticamente salieron corriendo una teja por ahí y se fueron volando. Prácticamente sí. Sí, señor. Una mala condición para tener personas que están, digamos, iniciando un proceso judicial, si se quiere. Claro, y que hay condenados también. Imagínese. Hay personas condenadas dentro de los 300. Por como está la cárcel La 40. La cárcel La 40, por eso también las autoridades hacían el llamado y pedir con urgencia la cárcel de regional o distrital, que va a quedar en el sector de Cumbia. Sí, señor. Bueno, se nos empieza a acabar el tiempo, pero quisiera hablar, que no hemos hablado de ese tema, el incremento salarial para los congresistas. Hay incremento salarial para los congresistas y aunque la bancada del Centro Democrático salió a decir que rechazaba ese incremento, pues yo no creo que finalmente no lo vayan a aceptar. Y me parece a mí un mensaje cambiado, porque el presidente de la República ha hablado de austeridad en el gasto, incluso la orden, porque fue así, o la orden para los mandatarios regionales, fue austeridad en el gasto. Sí, señor. Que no se fueran a gastar un peso en algo que ellos no consideraran inoficioso, que consideraran inoficioso. Y no le parece inoficioso aumentarle a los congresistas ahorita, cuando en lugar de eso deberían rebajarles. O ellos mismos deberían decir, vea, nosotros queremos que nos rebajen, porque es que las condiciones no están, como dicen las abuelas, el palo no está para cucharas.